Otro de los personajes que la perla de la sierra vio nacer fue a la catedrática y escritora María del Carmen Millán. Nació un 3 de diciembre de 1914. Don Pompeyo Millán y María Saavedra Hernández fueron sus padres. María del Carmen Millán estudia en la escuela primaria en un colegio que se encontraba en esa época, aquí en la ciudad de Teciutlán y ahí se destaca muchísimo, precisamente ya como amante de las lecciones, de las letras, le gustaba mucho leer y ya le gustaba escribir. Carmen Millán salió de Teciutlán para continuar sus estudios de secundaria, preparatoria y nivel superior. En la década de 1930 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Llega a, se distingue tanto, que llega a ser la secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAH. Es su gran labor que realiza. Y de ahí, pues el gobierno reconoce su valía. Es la primera mujer que ingresa a la Academia de la Lengua en México. Le rinden homenajes ya a Agustín Yañez y otros personajes de la época. Y ya la nombran embajadora cultural en el mundo. Y viaja por todo el mundo. A decir de cronistas del municipio, también estuvo en la Secretaría de Educación Pública. En la Dirección General de Divulgación, ahí dirigió CEP-70s, que publicó y comercializó más de 300 libros a la semana. Es una verdadera joya. Una verdadera joya intelectual. Que esta tierra la produce sin saber ese gran futuro que esperaba la literatura nacional e internacional con una mujer tan valiosa como María del Carmen Villar. La escritora tesioteca obtuvo reconocimientos y distinciones. Premio Palmas Académicas en 1962 por el gobierno francés. Y fue la mujer del año en 1975. María del Carmen Millán murió en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1982. En las imágenes, Nery Lucero. Para CET Noticias, Iris Bacerrino. Para CET Noticias. Para CET Noticias. PINTION